DRAGON BALL EVOLUTION DRAGON BALL y su secuela DRAGON BALL Z Era lo más candente en el entretenimiento No había chavito Que no quisiera saber Qué es lo que seguía Que se sentara religiosamente todos los días A ver los capítulos de DRAGON BALL Y DRAGON BALL Z Estaba tan bien posicionada esa serie Que incluso aquí en México Le estaba quitando récord a los Simpsons Y eso ya es algo Sin embargo pasó la DRAGON BALL DRAGON BALL MANÍA Esa es una nueva palabra, ya está registrada Y bueno Yo la verdad me fui también con ella Con esta euforia Como Los que me conozcan Son más fanáticos del cómic gringo Sin embargo DRAGON BALL y DRAGON BALL Z Pues sigue teniendo Un sentido especial para mi En mi vida, en mi niñez Fue una muy buena etapa Muy divertida la serie Con una animación a veces un tanto barata Pero no sé Tenía un sabor especial Que a todo el mundo Nos encantaba Y bueno Pasaron los años Y ya después de terminar de ver la película Dije Para esto se tardaron tanto Vamos por partes DRAGON BALL EVOLUTION Cuenta la historia de Goku Un chavo adolescente Que estudia en la clásica high school americana Y después de que De que su abuelo es asesinado Por el extraterrestre Picoro Que quiere Conseguir las siete esferas De dragón Y así Destruir el mundo Picoro sale Goku, perdón Sale a la búsqueda De estas esferas Acompañado de sus amigos Donde encontrará Dos aventuras Romance Y a veces traición Hay que me puede preguntar ¿Qué hay de bueno Con esta película? ¿Qué hay de malo Con esta película? Perdón ¿Qué hay de bueno Con esta película? Nada Nada es bueno En esta película Bueno Solo las actrices Si no porque Hagan un buen trabajo Si no porque Definitivamente Están bastante bien Los efectos especiales Son realmente Pésimos Van de malos A pésimos Las actuaciones Están horrendas Lo que yo supongo Deben ser momentos De trivia Aquellas referencias Al anime De no sé El Kamehau Las cápsulas El uniforme de Goku No son esos momentos De trivia Que te dicen Ah, órale Que curioso Que buena onda De haberlo puesto No, son completamente Ofensivas Ofensivas Para Incluso Para un 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 Alguien que no vio La serie Así de Hueso Colorado Como yo Resultan ofensivas Ya no digamos A los A los fanáticos Tartoreros De Dragon Ball La historia Va demasiado Rápido De hecho Más bien Parecen Como Como El guión parece Títere Del guionista Y las cosas Se resuelven De manera Muy conveniente Goku Es molestado Por sus compañeros Cinco minutos después Ya se Ya se Ya se Desquitó Está Trenando el Kamehau Cinco minutos después Ya lo sabe Ocupar No es spoiler La clásica Pelea Bueno Contra malo ¿Quién Ganará? Entonces Realmente Es Es Pésima Yo creo Que es el hecho De De Querer Poner Una Idiosincrasia De Fantasía Japonesa Adaptarla Al Gringo Por eso Es que No vemos Personajes Que salen Desde el Con sitio Como Púar Como Ulo Como Pilar En el que Los gringos Pensaron Pues no son No son Reales Para Para Nosotros Pues si no son Reales Pues no Definitivamente Tango Fue Es Completamente Fantasiosa Ni siquiera Debieron haberlo Hecho Nunca La serie Nunca Tuvo El Propósito De Querer Ser Realista Entonces Para que Adaptarla Es igual Que lo que hicieron Tener los japoneses Nada más Es uno de los Ejemplos Que he visto El menor Librado Cuando Quisieron Adaptar Las tortugas En anime Y Definitivamente Estaban Asperos Y Y Que más Que más Hay que malo Con esto No Las relaciones Entre los personajes También están Están convenientes Son rápidas Son Increíbles Y no en el sentido Increíble Wow Que padre Son increíbles De que No te la crees Es casi así Como de que Oye Yo voy a buscar La historia De dragón Si yo también Vamos juntos Me parece Vamos Que demonios Es eso A lo mejor También De lo Para no terminar Con esto De una manera De la ciudad Lo que sale un tanto Librado Es el score La música electrónica No es de mis favoritas Pero bueno Aquí tienen Pues bastante Bastante agradable Y la Y el tema De los créditos También está Divertido Presica Claro Divertido Entonces Desde los De los cortos Sabíamos que iba a ser Mala Pero no sabíamos Que tan mala Iba a ser Los El público casual Hará bien No verla Quien no conozca A ver Dragon Ball Y quien de plano La odió De plano No se pare A ver No vaya a ver Esta cinta Que va a ser Un insulto personal Para ustedes Y para los que lo vimos Y para los que nos gustó Y para los que lo aman Es ofensivo Bueno digamos Para ustedes Entonces Para No se te ocurren No vayan a verla Ya saben Que tan mala Vaya a estar O a lo mejor Yo creo que el estudio Definitivamente La quiso hacer mala Para que Para que Jalar A tanto Tato Y que Que ganaran Ahí sus millones En taquilla Debe ser Un plan De así como Psicología inversa Entonces Si igual Y triunfa En taquilla Sin embargo No se dejen No la vayan a ver Yo le doy Definitivamente Un sólido pulgar Hacia abajo Le daría menos Pero Las actrices Hicieron Que tan siquiera Me echarle un taco De ojo Entonces Bueno Esto es todo Para Impala TV Cine Recuerden Dejar sus comentarios Aquí abajo La dirección Que aparece en pantalla También Y si igual Messenger Para cualquier duda Aclaración Queja Comentario Estamos abiertos A Todo lo que nos digan Si quieren También No se Alguna crítica De De película Noventera De los mil O Si nos preguntan Cuáles me gustan Quieren Quieren Saber mi opinión También Se puede Se puede arreglar Entonces Sigan visitando el canal Impala TV Sigue Sigue trabajando Próximamente Va a haber Un evento Muy 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 jalador No puedo decir Que muy padre Pero pues muy jalador Sigan visitando el canal Cuídense Limón Ahí se ven